Hola, hola, ¿qué tal? Seguidores, nosotros somos Aquarius Nico y en esta ocasión traemos este video para todos ustedes que son del Estado de la República miren, estamos en el Aquafet hoy se inicia, es el primer Aquafet aquí en la Ciudad de México y ahorita vamos a entrar estos son los boletos, puedes participar también por una pecera de Edimaja super excelente, ya la vi, está chuletona pues vamos a entrar aquí al centro de comisiones Tartelolco y vamos a dar un tour, vamos a hacer unas dinámicas con los youtubers favoritos señores y vamos a ver a quien entrevistamos y recuerden, vamos a autografiar unas planeras para este 30 de abril, día del niño en el mercado de Bishuca va a estar, bueno, vamos a entrar y sobre la marcha vamos a iniciar video señoras y señores, ya estamos adentro del centro de comisiones Tartelolco y pues ahí está entrada y salida allá está la taquilla el boleto cuesta 30 pesos y con 50 pesos se llevan para entrar a la rifa vale, vale pues vamos a entrar pues ya entramos señores tenemos de este lado comida super bien pues miren aquí está el logo de Ferry Aquarius Riff Rios Riff super bien y que creen señores ya encontramos al Aqua Team vámonos vámonos este es el stand del Aquarius todo bien super bien ahí está el buen Evans nosotros vamos a entrevistar Steph ya había Steph por ahí super bien y aquí está el Aqua Parro aquí señores exactamente está Alberto de Aqua Parro aquí con sus playeritas super bien ahorita voy a comprar una y que no las autografie vale, vale y ahorita vamos a dar un tour hasta allá y más para allá por allá a ver que más encontramos y nos vemos y pues yo vengo aquí con mi camarógrafo Cesarín saludan un saludo un saludo un saludo va 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 y obo